Hola amigos, ahí está Cleo, Sissi y Lola, Inés te conoce, son estas croquetas de Mupec Pacachoro, las es pequeñas, escondemos el mascota y el gris del domicilio, bueno, a domicilio, o sea, las primas para domicilio, de manera barata y yo quiero ir. Es fácil, tienes que tener tarjeta y así, bueno, estas tienen como para, tienen la marca 36 para la salud de piel y el pelo, valense para el desarrollo de huesos y dientes fuertes y vitamina E, sino para fortalecer el sistema. Esta marca no tiene mucho, no tiene juguetes o que yo sepa, tiene comida para cachorros, solo para, desde esa pequeña, ya saliendo y ya saliendo, y para comida, para ya adultos igual, pequeñas, grandes y medianas, y tienen premios, creo que es lo único que tiene esta marca, si no, ya saben cuando subo estos videos, también subo que contiene esta marca, y ahí podrán ver que tiene esta marca, yo creo que esto sería todo, si les gustó el video denle like, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, si no lo han hecho es Instagram y Tik Tok, y nos vemos. no